En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno entregará toda la información relacionada con caso Odebrecht, luego que un juez ordenó a FEPA de resolver la investigación contra Emilio Lozoya, y que por ello ni él ni su gobierno será tapadera de nadie. Hay instrucciones en lo que a nosotros corresponde de que se den todos los informes y estamos a favor de la transparencia, dijo en su conferencia de prensa matutina. El mandatario aclaró que deberán cuidar, no dar motivo para que la PGR dé información y sirva a los implicados como prueba de que no se está siguiendo el debido proceso. Es un asunto ya de carácter legal, no somos tapadera de nadie, señaló. Una juez federal ordenó a la FEPA de resolver la investigación contra Emilio Lozoya por el presunto financiamiento de Odebrecht, a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, al estimar que ya agotó todas las diligencias del caso. Andrés Manuel López Obrador Foto, cortesía a la juez federal Luz María Ortega Tlapa otorgó el amparo y protección de la justicia al exdirector de Pemex para el efecto de que la Fiscalía resuelva si la acusación contra Lozoya está prescrita. En esta nota, conferencia matutina AMLO Cuarta Transformación AMLO ¡Suscríbete al canal!